Fueron tomados por CONAPE, por el gran presidente Raúl González Nova y el vicepresidente Pedro Pablo como la organización musical para la cumbre, así que los megacineros para el mundo, dicen así. Y así es amigos de Circuito Cerrado, TV CONAPE México, Prensa América Chile, así arrancó la cumbre. Y así es amigos de Circuito Cerrado, TV CONAPE. Y así es amigos de Circuito Cerrado, TV CONAPE. Y que Dios bendiga a todos los periodistas de Colombia y el mundo. Y así es amigos de Circuito Cerrado, TV CONAPE. Para llegar a un proyecto lindo, brindando un amor profundo, para que brindan el mundo. El gremio del periodista, ellos son mi alma sincera, porque dicen la verdad, para que nadie en la tierra se vaya mal a informar. Periodista, tú eres grande, tu valor es de admirar, puede tu vida acabar, solo para que el pueblo mande, por eso es que yo hago nada, queremos felicitar. Por esta cumbre importante, que se hace bailar en tu cara, para que no sigas para adelante, porque somos los artistas, igual que los periodistas, que les pierden su amor. No somos nuestro folclor, sino una forma inteligente, respetando en nuestra gente cariño y admiración. Son versos de los antistas, que hoy han venido a cantar, a todos los periodistas, de una manera especial. El gremio del periodista, de esta cumbre universal, la gente que es profesional, siempre prueba lo que hace, por eso es que yo hago nada, queremos felicitar. Por esta cumbre importante, que se hace bailar en tu cara. Miguel Miguel Patelpa, se hace bailar en tu cara, porque somos los artistas, igual que los periodistas, que les pierde su labor. Nosotros, nuestro folclor, de una forma inteligente, despertando en nuestra gente cariño y admiración. ¡Que todos les digan para ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!